Por ella, solo por ella, pero en un instante alejó a mi soledad Se fue mi nube gris y apareció mi estrella, solo por ella Me enamoré sin ser correspondido Y me ilusioné sin ninguna razón Siempre buscabas la manera de estar a mi lado Pero no te expresaba esto que por dentro me mataba Pero poco a poco me fui dando cuenta Que eso que sentías por mí era más que una amistad Pero poco a poco me fui dando cuenta Que todo lo que uno quiere no se puede alcanzar Pero hoy me dicen que no soy su tipo Que hay otra persona a quien se entregará Quien tendrá tu cuerpo todas las mañanas Y lo mejor de ti él se llevará No puedo aguantar esta situación Es que de mi mente no te sales hoy Te llevo clavada aquí en mi corazón Te pido a Dios y le ruego Que te quites de dolor Melina, déjame quererte J. Martin Tú sabes que puedo verte como un amigo Ay, amor She's waiting for you, baby Quisiera olvidarte Pero mil veces vuelven tus recuerdos No quiero recordarte Pero tu voz toca fuerte aquí en mi pecho Pero poco a poco me fui dando cuenta Que eso que sentías por mí era más que una amistad Pero poco a poco me fui dando cuenta Que todo lo que uno quiere no se puede alcanzar Pero hoy me dicen que no soy su tipo Que hay otra persona a quien se entregará Quien tendrá tu cuerpo todas las mañanas Y lo mejor de ti él se llevará No puedo aguantar esta situación Es que de mi mente no te sales hoy Te llevo clavada aquí en mi corazón Le pido a Dios y le ruego Que te quites de dolor Y no aguanto más esta soledad Como de mi mente te voy a sacar Esto es lo mejor que puedes hacer Un consejo sano y no volverme a ver La vida es así Me resignaré Seguiré adelante y no te vuelvo a ver Eso es lo mejor que puedes hacer Debes olvidarme y no volverme a ver Debes olvidarme y no volverme a ver